Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo contestar la página 8 del libro de detectives matemáticos que viene anexo a la guía santillana. En esta ocasión es la práctica 2 que se titula lectura y comparación de números decimales. Esto es muy parecido a lo que hicimos en la página anterior, sólo que en esa hablaba sobre lectura de números con muchas cifras. En esta ocasión vamos a recordar cómo leer números y comparar cuando tienen decimales. En la primer parte te pide que analices la tabla y hagas lo que se solicita. Bueno, para que puedas realizar estas actividades primero te voy a dar una pequeña explicación. Aquí tienes un número que tiene enteros y que tiene un punto decimal y varios números después del punto. Esos números después del punto tienen un nombre dependiendo del lugar en el que se encuentren después del punto. El primero sería los décimos, si tiene dos oncentésimos, tres milésimos, cuatro diez milésimos y el cinco cien milésimos. De esta manera cuando nosotros leemos o tenemos escrito un número decimal, primero se lee el primer número agregándole la palabra enteros, 83 enteros. Luego los números del punto se leen no como estamos acostumbrados, 83.52, 83.5 no está mal, simplemente la manera correcta de hacerlo es la siguiente. El primer número después del punto como se llama décimos, si sólo existiera ese número, imagínense que fuera así, se leería 83 enteros, 52 y el nombre donde se encuentra ese número, centésimos. Volvamos a hacer otro ejemplo, imagínate que aquí está así, se leería 83 enteros, se lee el número que se forma completo, 524 y se le dice el nombre que viene arriba de ese número, milésimos. De esta manera para que tú puedas leer números decimales debes de aprenderte el orden de estas cinco palabras. Muy bien, ahora que eso quedó claro te puedo apoyar con lo demás. Escribe el número con palabras, yo te invitaría a que primero lo intentaras tú en voz alta, lo escribieras y después revisaras la respuesta, pero en este caso recuerda, 83 enteros, se lee el número completo, revisa que son más de cuatro números, por lo tanto son 5,000, 52,461, 100 milésimos. Vamos a ver si estamos en lo correcto, 83 enteros, 52,471, 100 milésimos, 60, perdón, 61. Entonces se lee el número completo y al final se le agrega la palabra del último número que tú agregaste. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio, escribe el número que se forma con 5 enteros, 24 centésimos. Aquí sería un 5, que para más facilidad agregue esta tabla para escribir, tú puedes escribir arribita o abajito de esta tabla y dice 24 centésimos. Recuerda, escribes el número que se forma, que es el 24, y dónde va a quedar el 4? Debajo de la palabra centésimos, eso quiere decir que hay dos números después del punto, por lo tanto el número queda precisamente como lo tenemos ahí. ¿Correcto? Vamos con la que sigue, 5 enteros, vamos a dejar el mismo número 5, 24,100 milésimos. Ojo aquí, 100 milésimos, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Eso es lo que yo te comentaba. Si dices 100 milésimos significa que el 24 debe de quedar hasta acá, eso quiere decir que aquí habría un 2 y aquí habría un 4. 24, 100 milésimos, porque está hasta acá, eso quiere decir que aquí hay 3 espacios. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues ponerle ceros, para que de todas maneras se forme un 24, que quedaría acomodado así, por lo tanto el número sería de esta forma. Espero que eso te haya quedado más claro, puedes realizar algunos ejercicios para reforzar. Ahora viene lo siguiente, número 2, escribe en la tabla los datos faltantes, escribe en el número en decimal, que es 85.123, 1, 2, 3, milésimos, y mira cómo es que se escribe el número completo y la palabra que se formó te dice cuál vas a poner en la parte de abajo. Si son décimos, décimo sería un 10. Aquí lo voy a escribir para que tú lo entiendas. Quedaría de esta manera, eso quiere decir que los números decimales también son fracciones decimales, las fracciones decimales tienen denominadores que terminan en 10, en 100, en 1.000, en 10.000 o en 100.000. Si tu número tiene 3 espacios después del punto, 3 cifras después del punto, su número sería milésimos, por eso se escribe aquí un mil, milésimos, mil. ¿Y cómo se leería? 85 enteros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 123, el completo, milésimos, y de esa manera quedaría nuestro trabajo. Vamos con el que sigue, 42 centésimos, aquí nada más nos están dando centésimos, eso quiere decir que vamos a llegar a los centésimos. ¿Cómo va a estar nuestro denominador? En 100. ¿Y qué números está leyendo? 42, eso quiere decir que el 42 va de denominador, de numerador, perdón, y de denominador lo que acabamos de decir centésimos, el mismo nombre te dice cuál, quedaría de la siguiente forma. En decimal el número que está arriba siempre se pone como enteros, no exactamente, quiero que lo mires aquí, no se pone como enteros, aquí no te está diciendo que hay enteros, fíjate, si hubiera enteros te hubiera dicho 85 enteros, no los hay, por lo tanto si sólo te está dando un número y la palabra centésimos, milésimos o décimos quiere decir que no hay enteros, por lo tanto se pone un cero, un punto y ahora sí la cifra que te está explicando. Muy bien, vamos con el tercer ejemplo, 87.425 cien milésimos, si dices cien milésimos quiere decir que de denominador tendríamos un cien mil, eso está ahí claro, 87.425, escribe ese número de numerador, de numerador 87.425, de denominador el número que te está diciendo aquí, cien milésimos, que sería un cien mil y quedaría de esta forma. Espero que hayas escrito correctamente el número de arriba, si tienes dudas de cómo escribir números te invito a que te pases al vídeo anterior del libro de detectives matemáticos. Y por último, ¿cómo se escribiría esto en versión decimal? 87.425 cien milésimos, no tiene enteros, por lo tanto no tendrá enteros el número decimal, será como este, cero punto y el número que está aquí arriba. Muy bien, vamos con el último de la tabla, 32.7548, no se lee así, ¿verdad? Serían 32 enteros y son cuatro números después del punto, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí mismo te está diciendo el número. Ahora que ya te ayudé, trata de contestar ese por ti solo. Veamos, recuerda, tienes enteros, por lo tanto en la fracción no cuentan, se escribe el número completo y fíjate, con el número después del punto, el denominador que vas a escribir. Ponle play cuando te sientas listo de tener la respuesta. Si estás, sí estás en lo correcto, sería 32.700... no, perdón, 327.548 diez milésimos, ¿verdad? Porque aquí es donde nos están escribiendo. Y ahora que ya lo tenemos el número, yo ya te lo dije, 32 enteros, porque están antes del punto, y son 7.548 diez milésimos. Aquí, ¿por qué no se pone punto? Recuerda que al poner este número aquí abajo se elimina completamente el punto, por eso en las fracciones no tienen el punto, el punto te lo está ejemplificando por los denominadores. Muy bien, vamos con las últimas actividades. En el inciso 3 dice, en cada inciso subraya el número que sea mayor. Aquí debes de subrayar en cada uno, en el a, en el b y en el c, cuál es mayor. ¿De qué manera puedes hacerlo? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, lo mejor que puedes hacer es comparar los números escribiendo lo que falta. Si aquí son 55.01, la manera más fácil de comparar cuál es mayor es poner el mismo número cantidad de enteros y la misma cantidad de números después del punto. Si no las tiene, tú se las vas a agregar. Pero en este caso es mucho más fácil, ¿por qué? Porque lo primero que siempre debes comparar para saber si un número es menor o mayor son los enteros. El número que tenga más enteros es el número más grande. Aquí 52 enteros con un, si son dos números, centésimo. Por lo tanto, lo compararías con 54 enteros. ¿Qué es más grande? 55 pesos con algunos centavos o 54 pesos. Espero que haya subrayado el más grande. Muy bien, quedaría así. El primero es más grande porque tiene más enteros. Vamos con el segundo. ¿Qué pasa cuando los dos números tienen la misma cantidad de enteros? Pues debes comparar los decimales. Aquí no necesitas igualar porque después del punto hay 1 y después del punto hay 1, por lo tanto no necesitas cambiar nada. 52 con 52 es el mismo. Ahora comparemos 1 con 3. ¿Cuál es mayor? Exactamente, el 3 es más grande, por lo tanto será el número que debas subrayar. ¿Y qué pasa cuando tienen diferente cantidad de números después del punto? Era lo que yo te comentaba. Tienes 52 enteros aquí, 52 acá. Comparas los primeros, son iguales. Luego tienes un 3 y acá también. Pero aquí tienes un 1 y aquí un 0 y aquí tienes 3 números después del punto y aquí 2. No significa que te debas de confundir, simplemente igualalo. Si aquí hay 3 después del punto y aquí hay 2, agrégale ceros a los espacios que te faltan. Aquí tendríamos que agregar un 0. Vamos a imaginar que esta O es el 0 que ocupo agregar. Aquí tendríamos 52.310 y aquí 52.309 si lo leemos de manera común como están acostumbrados. ¿Qué es más grande, el 310 o el 309? Exactamente, el 310 es más grande. Y aunque aquí pareciera que va a ser un número más chico porque tiene menos cifras, es un engaño. Debes de tratar de que tengan la misma cantidad después del punto. Recuerda, si no la tienen, escríbele ceros. 4. Ordena de menor a mayor los siguientes números. Para este debes de hacer lo mismo que estábamos acá arriba. Trata de comparar primero los enteros. Un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Todos tienen la misma cantidad. Así que ahora vamos a los décimos. En el décimo después del punto tiene un 1, un 2, aquí tiene un 0 y así tienes que ir hasta que lo compares. Para el vídeo, acomódalos como crees que es y luego ponle play para ver la respuesta. Esta sería la respuesta. Recuerda que algunos aparentemente tienen menos números, pero no por eso son más pequeños. Hay que tratar de igualar con ceros. Muy bien, la última pregunta dice, en un reportaje se muestra la siguiente imagen. Y la pregunta es, ¿en qué estado es mayor el número de irregularidades encontradas? ¿Cuál de estos números es mayor? Y ese va a ser el estado que vas a escribir. Este tiene 14 enteros, este tiene 8, este tiene 6, este tiene 4, este tiene 0 y este tiene 6. Recuerda el truco que te dije. Primero, antes de complicarte la vida, revisa los enteros. El número con mayor enteros va a ser el número decimal más grande. Como ninguno compite con este 14 porque todos son menores, por lógica el estado más grande sería sonora. Muy bien, espero que el vídeo te haya gustado y te haya servido. Recuerda que próximamente tendremos más. Muchísimas gracias y adiós.